Son las ordenanzas municipales las que delimitan en cada ayuntamiento de Galicia la presencia de perros en las playas. La inmensa mayoría prohíbe su estancia entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, aunque los hay que adelantan esa restricción a mayo. Las multas oscilan entre los 300 y los 1.500 euros. Solo seis municipios gallegos tienen habilitadas playas caninas todo el año. Playa de Cesantes en Redondela. Arenal de más de 2.400 metros cuadrados de longitud está dotado de servicios orientados al turismo, acceso a menos válidos, agua corriente y duchas. Cuenta con paseo marítimo y varios establecimientos hosteleros en las proximidades. Playa de Cunchiña en Cangas. También llamada de Cheminea o de Masó por encontrarse justo detrás de la antigua fábrica conservera. El concello permitía también la presencia en la de la Goelas, pero la prohibió el pasado verano por las quejas de los vecinos. En la parroquia de San Vicente de Omar, al lado del puerto deportivo de Pedras Negras, son dos arenales contiguos que suman más de 100 metros de longitud con arena fina y poco oleaje. Playa de Ocastelete en Vila García de Arousa. Habilitada el verano pasado, fue la última en sumarse en Galicia como Playa Canina. Ubicada en la comarca de Vilashuan, al sur del municipio, tiene unos 200 metros de largo y está rodeada por pinares. Playa del Arenal, en Apóbrado Caramiñal. Con más de un kilómetro de largo, está ubicada en pleno centro del municipio Barbanzano. Se autorizó la presencia de perros durante todo el año en el verano del 2014. Playa de Ares. Es la gran playa urbana del municipio. Los perros tienen permitido el acceso a su último tramo, el más próximo al puerto. El Concello prohíbe desde el verano pasado que los animales estén sueltos. En la provincia de Lugo no hay ningún Arenal autorizado para perros en verano. Lo estaba el de San Román en Ovicedo, pero el Concello ha decidido limitarlo. Los animales pueden pisar la playa solo entre las 9 de la noche y las 10 de la mañana. Gracias. Gracias. Gracias.